La clase de formación de imágenes en resonancia magnética nuclear. Esta clase pertenece al tercer congreso de imaginología organizado por el Servicio de Imágenes del Hospital Alfredo Perjuano. Antes que nada me presento, mi nombre es Daniela Sanchi, soy ingeniera bioamérica y tengo una maestría en física médica. Actualmente me encuentro realizando mi especialización en medicina nuclear en la Fundación Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza, Fuesme. También trabajo como profesora titular en el Instituto de Ciencias Biomédicas San Agustín. Doy clases de Física 1. Y si alguien desea contactarse conmigo, mi mail de contacto es danieladesanchi.com Las imágenes de resonancia magnética nuclear están muy difundidas en la actualidad ya que brindan mucha información anatómica, principalmente de los tejidos blandos del cuerpo. Entonces son una herramienta diagnóstica muy importante. Tienen la característica de que para su producción no se utilizan radiaciones ionizantes, que sí se utilizan en la mayor parte de los métodos de imágenes diagnósticas en medicina. Comenzaremos definiendo qué es la resonancia magnética nuclear. Este es un fenómeno físico por el cual ciertos núcleos atómicos tienen la capacidad de absorber y emitir energía de radiofrecuencia al ser colocados bajo un potente campo magnético. En esta presentación tenemos resaltados las palabras de núcleos atómicos, energía de radiofrecuencia y campo magnético, debido a que vamos a profundizar un poco más en estos conceptos a lo largo de esta clase. El funcionamiento de un equipo de resonancia magnética es muy complejo, pero lo podríamos resumir en los siguientes pasos. Para empezar necesitaríamos la presencia de un campo magnético potente, que sea lo suficientemente potente como para producir el alineamiento de los núcleos de hidrógeno. A continuación se emite una señal de radiofrecuencia que, cuando tiene una cierta longitud de onda, es que entra en resonancia con la frecuencia a la que están girando los núcleos de hidrógeno. Cuando entran en resonancia, estos núcleos absorben la energía de radiofrecuencia y pasado un tiempo la devuelven al medio mediante un proceso que se denomina relajación. Esta señal es captada por las bobinas receptoras del equipo y procesada para obtener una señal de resonancia magnética a partir de la cual se obtienen las imágenes de resonancia magnética. A lo largo de esta presentación trataremos de aclarar un poco cómo son cada uno de estos pasos, como para tener una idea general sobre la formación de estas imágenes. Un equipo de resonancia magnética tiene múltiples componentes. Podemos hablar de la camilla, la estación de trabajo, en los sistemas de comunicación, diversas cosas, pero nos entrenamos en aquellos que son fundamentales, los que son los básicos para entender cómo es este fenómeno de resonancia. Si desarmáramos un equipo de resonancia magnética por dentro, veríamos que está acompañada por tres diferentes componentes cruciales. Para empezar tenemos un magneto que es el campo magnético muy potente que nos produce la alineación esta de los protones. Luego tenemos unas bobinas que son las bobinas de gradiente, vamos a explicar más adelante bien qué es lo que producen estas bobinas, y las bobinas de radiofrecuencia. El magneto es un imán superconductor, o sea, lo que necesitamos para obtener una imagen de resonancia magnética son campos magnéticos muy potentes, de hecho en la naturaleza no encontramos imanes lo suficientemente potentes como para generar estos campos magnéticos que tengan aplicaciones diagnósticas. Se necesita entonces utilizar algunos materiales que cuando son llevados a temperaturas cercanas al cero absoluto, o sea, los cero kelvins, desarrollan la superconductividad. Este fenómeno físico se trata de que cuando las temperaturas de algunos materiales conductores es muy baja, la resistencia que tienen al paso de la corriente tiende a cero. Entonces, si hacemos circular una corriente a través de este conductor, se genera a su alrededor un campo magnético muy potente y con muy poca pérdida. Para tener estas condiciones de superconductividad, los magnetos deben ser refrigerados mediante un sistema de refrigeración de helio. Entonces, los equipos de resonancia magnética tienen incorporado todo un sistema de refrigeración que le permite a las bobinas de los magnetos alcanzar este nivel de superconductividad. Y así tendríamos, obtenemos, campos magnéticos del orden de 1,5 teslas o 3 teslas, que son los que más se utilizan para imágenes diagnósticas. Para que tengamos una idea de la intensidad de la que estamos hablando, un tesla equivale a 20.000 veces el campo magnético terrestre. O sea, es un campo 20.000 veces más potente que el que estamos expuestos todos los días. Además del magneto, tenemos las bobinas de gradiente, que un poquito más adelante explicaremos más sobre su función, y las bobinas de radiofrecuencia, que son las encargadas de emitir las señales de radiofrecuencia. Para entender qué es lo que sucede, cómo se produce esta resonancia, tenemos que analizar un concepto que se llama spin nuclear. El spin nuclear es una característica que tiene algunos de los núcleos de ciertos átomos. Esto, la rama que explica bien el fenómeno de la resonancia en sí, es la cuántica. Nosotros vamos a tratar de estudiarla, o sea, entender qué es lo que está pasando, utilizando la física clásica, y algunas analogías que nos van a servir para entender sus principios básicos. Pero si ustedes quieren entender más finamente el porqué de las cosas, van a tener que recurrir al estudio de la cuántica, lo cual excede ampliamente el tiempo que tenemos para esta presentación. Así que bueno, nos vamos a quedar con que el concepto de spin es algo que tienen ciertos átomos, y que lo que les produce es que podemos pensar en ellos como una carga en movimiento, una carga eléctrica en movimiento. ¿Sí? Y como recordarán ustedes, cuando tenemos una carga eléctrica en movimiento, alrededor de ella se genera un campo magnético. Entonces, podemos pensar en los núcleos de los átomos como los núcleos humanos. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar que cada vez que hablemos de ciertos núcleos de átomos que tienen un spin distinto de cero, pensamos en ellos como si fuesen un pequeño, pequeño, pequeño imán. No todos los átomos tienen esta propiedad. Hay muchos. Por ejemplo, está el hidrógeno, el helio 4, el litio 6, el carbono 12, distintos tipos de flúor, el xenón. ¿Bien? Sin embargo, para las imágenes de resonancia magnética nuclear, se trabaja con el núcleo de hidrógeno, que tiene en su núcleo un solo protón, alrededor del cual orbita un electrón. Como nosotros nos interesan los espines nucleares, ¿sí? Trabajamos con resonancia magnética nuclear, vamos a centrarnos en lo que está pasando en su núcleo. Y como el hidrógeno tiene un solo protón, a lo largo de esta presentación, así como a lo largo de los distintos apuntes de resonancia de los que estudian, van a ver que se habla de igual manera de núcleos de hidrógeno como de protones. ¿Bien? El motivo por el que se eligió trabajar con este átomo es principalmente por su abundancia en el cuerpo humano. Ahora, nosotros estamos hechos alrededor de un 60% de agua y cada molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno. Entonces, la señal que nosotros podemos obtener si analizamos las resonancias de este átomo es superior, por su abundancia, que la que podríamos obtener si trabajamos, por ejemplo, con el carbono. ¿Bien? Entonces, la resonancia magnética trabaja con los núcleos de los átomos de hidrógeno. Si nosotros analizamos un voxel en condiciones normales, un voxel es como un volumen tridimensional de los que forma la imagen. O sea, nosotros tenemos un volumen de un cuerpo y lo dividimos en pequeñas unidades de volumen muy pequeñitas y todas iguales entre sí. Si nosotros tomamos un voxel cualquiera del tejido, vamos a ver de qué los protones que lo conforman tienen sus espines, o sea, sus pequeños campos magnéticos orientados de manera aleatoria. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna tendencia a apuntar hacia un lugar en general. Pero si nosotros lo colocamos bajo la acción de un campo magnético, vamos a ver de que los espines tienden a alinearse, ya sea a favor del campo magnético, o sea, siguiendo el mismo sentido que impone el campo magnético externo, o en contra. De esta manera, ya vamos a ver de qué existe una magnetización neta en el voxel. O sea, que la contribución de todos los espines individuales en el volumen da como resultado un vector sobre este voxel que estamos analizando. Como mencionamos anteriormente, puede ser de que los protones se orienten a favor del campo magnético, o sea, siguiendo la orientación que dicta el campo magnético, o en contra, o sea, en la dirección opuesta. Sería lo mismo que si nosotros agarráramos una brújula en la superficie de la Tierra y viéramos de qué lugar de que la flecha que apunta hacia el norte apuntar al norte, de repente empezar a apuntar hacia el sur. ¿Bien? Esto es probable que suceda, o sea, tiene una cierta probabilidad de ocurrencia, pero para que esto suceda necesitaría una mayor energía, ¿sí? Este protón para enfrentarse a la influencia del campo magnético externo. Entonces, cuando tenemos un protón cuyo espín está orientado a favor del campo magnético, o sea, en su mismo sentido, decimos que está en un estado de baja energía, porque estar en ese estado le necesita menor energía que simplemente dejarse llevar. En cambio, los protones cuyo espín se orienta de manera contraria al campo magnético necesitan una mayor energía. Entonces, vamos a decir que estos protones que están en un sentido antiparalelo al campo se encuentran en un estado de alta energía, porque necesitan mucha energía para enfrentarse a esta influencia. Mientras mayor sea el campo magnético al que están expuestos, mayor va a ser la cantidad de protones en el estado de baja energía y menor va a ser la cantidad de protones en el estado de alta energía, porque cada vez van a necesitar más energía para oponerse al campo magnético externo. Ahora bien, los espines no están quietos, no es que simplemente están apuntando hacia un lugar, dijimos que los espines surgían por la existencia de cargas eléctricas en movimiento. El movimiento que hacen los espines se conoce como precesión y es un movimiento similar al que hace un trompo, o sea, de que están girando constantemente sobre sí mismos y alrededor de un eje, como si oscilara. ¿Bien? Entonces, ellos pueden estar orientados en el mismo sentido del campo magnético. Aquí tendríamos la situación de que los espines están sin la presencia de un campo magnético. cuando se coloca un campo magnético se orientan, ya sea a favor o en contra, pero no precisamente apuntan todos en la misma dirección en el mismo momento. ¿Sí? Vemos de que acá, si bien todos están a favor o en contra del campo magnético, su dirección varía. Entonces, se dice de que no están en fase. Si nosotros agarráramos todos los espines que forman un boxer, ¿sí? Y los juntáramos todos y los sumáramos sus contribuciones, o sea, es como que si acá tuviésemos cada una de estas flechitas que representa el spin de un protón de hidrógeno, vemos que como no están en fase, ¿sí? Vamos a tener un vector de magnetización M que va a ser la resultante de la contribución de todos los que están hacia arriba menos los que apuntan hacia abajo. ¿Bien? Pero solamente tenemos esta magnetización de manera vertical, o sea, paralela al campo magnético. Los protones se encuentran realizando un movimiento de precesión, es decir, están girando como si fuese un trono. La frecuencia con la que precesan, es decir, cuántas vueltas por segundo dan, es la que se denomina frecuencia de precesión y está directamente relacionada con la intensidad de campo magnético a la que se encuentran expuestos siguiendo una ecuación que se denomina ecuación de frecuencia del árbol. Esta ecuación es muy importante, si bien a lo largo de esta filmina intenté sacar lo más posible las ecuaciones, esta en particular es tan importante que vale la pena que la analicemos un poquito. ¿Qué nos dice esta ecuación? Que la frecuencia con la que va a girar cada uno de los espines, va a depender de una constante giromagnética que no podemos controlar y la intensidad del campo magnético. Acá podemos ver que mientras más alto sea el campo magnético mayor es la frecuencia con la que giran estos espines, o sea, que van a girar cada vez más rápido. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque nos va a permitir después obtener una señal de mayor intensidad. A continuación vamos a mencionar lo que es la resonancia. Nosotros hablamos de resonancia magnética nuclear pero tenemos que tener bien en claro qué es la resonancia en sí. Este es un fenómeno que se encuentra presente en nuestra vida diaria en muchas manifestaciones. básicamente consiste en que cuando tenemos un cuerpo que está teniendo un movimiento oscilatorio periódico o sea, que tiene un movimiento una vibración que es constante y periódica si nosotros le entregamos energía a la misma frecuencia en la que se está moviendo la transmisión de energía que va a haber va a ser máxima. Esto es lo que provoca que por ejemplo podamos romper una copa utilizando el sonido. La copa de cristal está vibrando a una frecuencia que es imperceptible para nosotros pero está en constante movimiento. Entonces si nosotros le enviamos un sonido que es una onda mecánica que transmite energía a través del aire que tenga justo la misma frecuencia a la que la copa está vibrando la absorción de energía que va a haber por el vidrio que la conforma va a ser lo suficientemente grande como para romperla. Lo mismo sucedió en un puente que cuando se diseñó el puente se tuvo en cuenta que los materiales resistieran a la cantidad de vehículos que iban a pasar por ahí pero no se consideró de que la frecuencia de resonancia que tenía este puente que era colgante podía llegar a ser alcanzada por el viento o sea el viento pasó a través del puente a una frecuencia tal que la transmisión de energía que hubo entre el viento y el material del concreto fue enorme absorbió mucha energía y el puente se derrumbó. Lo mismo ocurre con los espines si nosotros sabemos a qué frecuencia los espines están precesando podemos enviarles energía en forma de ondas de radiofrecuencia de manera de que cuando la frecuencia a la que la enviamos sea la misma la que está girando el spin este absorba mucha energía la suficiente como para pasar de su estado de baja energía o sea paralelo al campo magnético a oponerse entonces si podemos controlar a qué frecuencia presengan nuestros núcleos de hidrógeno podemos podemos conocer a qué frecuencia enviar las señales para que estos se opongan al campo magnético ¿sí? ese movimiento que hay de oposición al campo de desviación desde el estado original de baja energía hasta el estado de energía mayor ¿sí? se conoce como flip angle o sea ángulo de giro por si fuera poco el pulso de radiofrecuencia no solamente produce este giro en la posición del spin sino que también produce de que todas las fases de los spins que están en la misma frecuencia se alineen entonces cuando nosotros tenemos nuestros spins orientados de manera paralela o antiparalela al campo magnético y le enviamos un pulso de radiofrecuencia los spins absorben la energía cambian su posición y empiezan a girar todos coordinados ¿sí? en la misma fase se dice entonces de que entraron en resonancia ahora bien en la naturaleza todo tiende a mantenerse en el estado de menor energía entonces este estado en el que alcanzan los protones luego de absorber la radiofrecuencia es muy inestable o sea ellos lo que van a hacer es liberarse esta energía excedente para volver a su estado de baja energía y esto lo hacen mediante un proceso que se denomina relajación entonces ellos absorben la energía de la señal de radiofrecuencia durante la resonancia y luego la liberan mediante la relajación esta señal que ellos liberan se ve influenciada por el medio en el que se encuentran los núcleos ¿por qué esto? porque dijimos que las cargas en movimiento producían un campo magnético entonces nuestros átomos de hidrógeno dentro del tejido no se encuentran solos y aislados sino que se encuentran formando distintos tipos de moléculas entonces estas moléculas en las que están inmersos van a modificar el campo magnético a su alrededor de manera de que cada tipo de tejido va a tener ciertas características y ciertas formas en las que va liberando esta energía que absorbió ¿bien? entonces analizando estas señales que se van liberando nosotros podemos identificar qué tipo de tejido es el que se está emitiendo esta señal se adquieren principalmente dos señales una que representa la relajación longitudinal o sea la relajación que vimos que era paralela al campo magnético y otra que representa la relajación transversal la relajación transversal está asociada al cambio de fase dijimos que cuando un pulso de radiofrecuencia es absorbido ¿sí? no solamente produce la inversión de los espines sino que también hace que los espines entren en fase o sea que todos empiezan a girar coordenados esta situación tampoco dura para siempre empiezan a girar cada uno a distintas velocidades ¿bien? entonces el tiempo que les toma pasar de esa sincronía al desorden inicial ¿sí? también se puede registrar y es lo que nos da la señal conocida como FID o FID INDUCTION DECAY recapitulemos de nuevo nosotros teníamos en un principio todos nuestros espines ¿sí? orientados ya sea a favor o en contra del campo magnético luego se le entrega la señal de radiofrecuencia ¿sí? a la frecuencia de resonancia los espines absorben la energía ¿bien? y si nosotros mirésemos la señal que ellos emiten en este momento sería algo así ¿bien? tenemos que todos los espines están entregando señal o sea están girando a la misma velocidad y en el mismo sentido ¿sí? o sea se dice que ellos están en fase ¿bien? pero el estado de orden para siempre el estado de orden en el que están pasa luego de un cierto tiempo a el estado de desorden ¿bien? durante este proceso los espines liberan la energía ¿sí? la emiten esta señal que emiten cuando estaba ordenado era una señal de oscilación constante ¿sí? pero cuando se van desordenando o sea se están saliendo del estado de fase de coordinación entregan una señal que va disminuyendo a lo largo del tiempo ¿sí? esta señal se conoce como señal de relajación transversal porque estamos analizando cómo ellos se van desfasando o sea cómo empiezan a girar cada uno independiente del otro ¿bien? entonces en un principio ellos están todos coordinados emiten mucha señal y a lo largo del tiempo cada vez van girando más descoordinados entonces la señal que entregan es cada vez más pequeña y a lo largo del tiempo llega un momento en el que ya no emiten más señal la relajación transversal también se conoce como relajación T2 o sea un tiempo 2 y representa el tiempo que le toma a los protones desfasarse va a ser diferente para los distintos tipos de tejido se ve influenciado principalmente por el entorno de los protones o sea el entorno iónico de los protones justo el lugar donde están los videos lo tapa pero la sustancia que tiene el tiempo de recuperación de relajación más largo es el agua el agua pura sin ningún tipo de iones tendría un tiempo del orden de los cientos de segundos mientras que el tiempo de relajación más corto o sea tiene una relajación tan rápida que prácticamente no podemos detectarla y por eso no es visible en la resonancia magnética está presente en las estructuras óseas proteínas y membranas celulares bien los demás tejidos se encuentran en el medio y es lo que van a estar asociados con distintos niveles de intensidad en las imágenes de resonancia vamos a tener imágenes que se van a ver hiperintensas o blancas en las imágenes de resonancia los pulmones el hígado y cada vez se va oscureciendo a medida que las sustancias se parecen más al agua entonces el líquido cefalorraquídeo por ejemplo lo vamos a tener en un color negro o hipointenso esta imagen me pareció muy interesante porque nos permite comparar cómo se ve la misma estructura en este caso es un corte axial de cerebro adquirida con una secuencia ponderada entre dos o sea que pondera esta relajación transversal pero cuando se van seleccionando distintos tiempos de lectura esto es muy importante porque dependiendo cómo nosotros seleccionemos este tiempo vamos a ver de que ciertos tejidos tienen una mayor diferencia entre sí o no entonces por ejemplo acá tenemos representadas las curvas de decaimiento transversal de distintas sustancias tenemos la materia blanca materia gris y el líquido cerebroespinal bien estas líneas que están así trazadas son las envolventes de las curvas que nosotros vimos anteriormente si estuviesen dibujadas completamente tendríamos una curva que va haciendo este movimiento entonces tenemos que pensar que esta es la envolvente que valga solamente la tendencia entonces vemos que si nosotros seleccionamos un tiempo de lectura a o sea un tiempo más corto la diferencia que hay entre los distintos tejidos entre la materia gris la materia blanca y el líquido cerebroespinal es bastante notoria en la imagen se ve el líquido dentro de los ventrículos cerebrales se ve en color negro y las demás sustancias la materia gris y la materia blanca se ven en distintos tonos de grícera si seleccionamos un tiempo de eco un poquito más largo vemos que en el punto B la diferencia que hay entre los distintos tejidos es muy poquita entonces en la imagen todos se ven muy similares y no se puede apreciar mucha diferencia mientras que si seleccionamos un tiempo de eco ya demasiado largo prácticamente no se recibe señal de los tejidos de la materia gris y la materia blanca pero todavía se sigue recibiendo señal de el líquido entonces vamos a ver que lo único que se ve es la parte del líquido de los interior de los ventrículos y la parte de los aracnoides pero no aporta tanta información sobre la sustancia blanca y gris la relajación longitudinal por su parte también se conoce como tiempo uno secuencias ponderadas en T1 y lo que hace es representar cuánto tiempo le toma al protón volver a su estado de paralelo al campo magnético o sea cuánto tiempo le toma volver a su estado de orientación original a diferencia de la relajación transversal este tipo de relajación inicia inicia con un valor cero y va aumentando a lo largo del tiempo entonces la curva que tenemos de relajación es diferente tiene esta forma está representada acá se ve muy influida por las diferencias de intensidad de los campos magnéticos y la movilidad de las moléculas a las que se encuentran presentes los protones tenemos sustancias que tienen un T1 muy corto como por ejemplo la grasa que se van a ver de un color hipointenso mientras que la sustancia con el T1 más largo nuevamente es el agua con las distintas densidades de tejido en la parte media en esta imagen podemos observar cómo se visualiza el mismo corte anatómico cuando se seleccionan distintos tiempos de adquisición de las secuencias T1 o sea son imágenes ponderadas en T1 si seleccionamos un tiempo A vemos de que hay una diferencia entre la señal que entregan los distintos tipos de tejidos entonces podemos visualizar en la imagen los tejidos con diferentes intensidades de colores el líquido por ejemplo se ve hipointenso en el tiempo B en cambio la señal que emite todos los tejidos es muy similar entonces esa imagen no nos aporta tanta información mientras que en la imagen C la señal proviene principalmente del líquido cerebro espinal entonces vemos esa región como hiperintensa que vemos en blanco y los demás tejidos con intensidades más bajas muy bien hasta ahora nosotros venimos hablando de que los distintos tejidos pueden modificar localmente sus campos magnéticos dependiendo cuál es el entorno molecular que está rodeando a los protones pero si nosotros agarráramos y metiéramos a una persona dentro del resonador y pretendiésemos recibir la señal de todo el cuerpo al mismo tiempo no podríamos identificar de qué región del cuerpo está proveniendo esta señal o sea no podríamos tener información de la ubicación necesitamos entonces diseñar algún tipo de sistema de referencia que nos permita saber específicamente cuál es el volumen que estamos analizando y de dónde proviene la señal que nosotros recibimos para este fin se diseñaron las bobinas de gradiente las bobinas de gradiente lo que hacen es modificar el campo magnético en las tres dimensiones vamos a tener bobinas de gradiente en la dimensión x en la dirección de y y en z de esta manera es como si hubiésemos un sistema de coordenadas tridimensionales y podemos modificar la intensidad del campo en cada uno de los puntos las bobinas de gradiente no están diseñadas con materiales superconductores o sea que no están refrigeradas con hielo son de materiales que son muy buenos conductores pero la intensidad de corriente que circula por ellas puede variar a lo largo del tiempo y podemos modificarla nosotros según la secuencia que querramos aplicar un dato que me pareció muy interesante es de que estas bobinas de gradiente son las responsables de los ruidos que se escuchan en los equipos de resonancia magnética esto se debe a que cuando nosotros producimos un cambio en la dirección de la corriente o sea que cambia localmente el campo magnético las bobinas están sometidas a una fuerza muy grande porque tiene que haber un campo magnético que varía dentro del campo magnético intenso del resonador entonces existe una gran fuerza que se opone a este cambio y si bien los equipos están diseñados para soportar esta fuerza produce un ruido que es el característico de cuando se adquiere un estudio de resonancia proviene de eso de las bobinas de gradiente muy bien entonces estas bobinas de gradiente nos van a permitir generar campos magnéticos variables y modificar el campo magnético total dentro del estudio que se está realizando vamos a tener que el campo magnético total el campo magnético del equipo está presente siempre pero va a haber un campo que se le suma por ejemplo en la dirección Z acá tenemos una diente en Z que vendría a ser paralelo al de la camilla del paciente entonces vamos a tener que en una parte del equipo va a haber una intensidad de campo mayor mientras que en otra va a una menor porque vamos a tener un campo magnético que se opone al campo magnético del equipo luego vamos a tener un campo magnético que varía verticalmente en la dirección y además del campo magnético estático entonces vamos a tener que en la parte superior por ejemplo hay un campo más grande que en la parte inferior del tejido y también vamos a tener un campo magnético en X de manera que en un lado del cuerpo va a haber una menor intensidad que en la otra ahora vamos a analizar cómo se comportarían los gradientes en la adquisición de un corte axial el rol que van a cumplir los distintos gradientes puede variar según cómo se configure cada corte nosotros vamos a analizar solamente para el caso del axial entonces para seleccionar un corte axial lo primero que se hace es definir cómo va a ser el gradiente en el eje z si la variación de gradiente en el eje z nos va a permitir conocer a cuál va a ser la frecuencia que nosotros vamos entonces nosotros vamos a aplicar un gradiente a todo el cuerpo de manera de que solamente en una sección axial la frecuencia la que van a estar oscilando perdón de precesión de los protones va a ser tal que va a entrar en resonancia con la frecuencia que nosotros vamos a enviar de la señal de radiofrecuencia de esta manera nosotros seleccionamos un corte específico de donde vamos a obtener la señal podemos modificar el espesor del corte en base a la variación de frecuencias que nosotros vamos a enviar de señal podemos enviar una señal de una frecuencia única de una frecuencia pura y obtener un corte muy delgado o enviar una señal compuesta por varias frecuencias y obtener un espesor de corte un poco mayor una vez que ya se seleccionó un corte o sea ya tenemos un slice necesitamos un sistema de coordenadas que nos permite identificar a qué punto de este corte pertenece esa señal se hace entonces una codificación en los ejes X Y En cuanto al eje Y lo que se hace es una codificación de fase o sea se modifica el gradiente de este a lo largo del eje Y verticalmente debe ser de manera de que en cuanto a la relajación transversal cada uno de los protones tenga una fase de inicio diferente o sea unos van a comenzar a 90 grados otros a 45 y así como podrán ver acá va variando desde la parte de la fila inferior hacia la fila superior todos los espines que se encuentran en la misma fila o sea la misma altura van a tener la misma fase de inicio pero varía con respecto a la fila inferior un detalle importante es que la codificación de fase se va repitiendo a lo largo del ciclo de adquisición de la imagen es algo que se hace como constantemente entonces esto únicamente nos faltaría codificar en base a el eje x para esto lo que se hace es aplicar un gradiente que varía en la dirección x de manera de que cada uno de los protones tiene una frecuencia de precisión diferente según cuál es la posición en la que se encuentra tenemos entonces de que las frecuencias de precisión van a variar según nos encontremos en la posición en una en una columna del eje x o en otra entonces todos los elementos de la misma columna tienen la misma frecuencia de precisión pero la fase varía según la altura en la que se encuentra como los gradientes actúan durante intervalos de tiempo precisos o sea estratégicos a lo largo de la adquisición se suele hablar de pulsos de gradientes y se representan según cómo varía este gradiente a lo largo del tiempo normalmente se los representa de esta manera que es como una versión simplificada que indica que ahí se está aplicando un gradiente y cómo es su intensidad con respecto al campo magnético total el ancho de los gradientes nos está indicando cuánto es su duración en el tiempo y la altura cuál es el valor de su intensidad bien entonces ahora vamos a analizar brevemente cómo es una secuencia básica de adquisición de imágenes para empezar vamos a tener que en esta representación estamos hablando siempre de el orden en el que se aplican los distintos pulsos a lo largo del tiempo en nuestro eje x está el tiempo lo primero lo primero que vamos a aplicar va a ser una señal de radiofrecuencia si la señal de radiofrecuencia se aplica poner acá como rf y coincide con la señal del gradiente en el eje z gz si con el gradiente z lo que hacemos es seleccionar el corte entonces si nosotros ponemos un gradiente así nos está indicando de que seleccionamos qué corte es el que queremos analizar el gradiente en z se selecciona solamente cuando se quiere indicar qué corte se hace pero solamente en esas circunstancias a continuación lo que se hace es seleccionar un gradiente de fase que en los ejemplos que nosotros analizamos va a ser nuestro gradiente en i bien el gradiente en i se va a aplicar varias veces a lo largo del intervalo de adquisición entonces generalmente los gradientes en i se representan con esta simbología es como si fuese un trapecio si no inicia cuadradito porque representa que toma un tiempo de la implementación del gradiente y se representa de esta manera porque va a aplicarse muchas veces durante la adquisición de las imágenes entonces suele estar así bien y lo que nos faltaría es el gradiente en el eje x que es nuestro gradiente en frecuencia generalmente se aplica de manera posterior a la codificación en la fase y suele coincidir con el con nuestra señal de salida o sea con lo que nosotros escuchamos nuestra señal bien viene a estar en el mismo intervalo que la adquisición que la emisión del gradiente en x bien por ejemplo tendríamos acá nuestra señal t2 a partir de esta estructura básica nosotros podemos analizar algunas de las secuencias más frecuentemente utilizadas en resonancia así tenemos por ejemplo la secuencia espineco en la secuencia espineco lo que se hace es aplicar primero un pulso de 90 grados el pulso de 90 grados se aplica en un momento que el gradiente de corte o sea nuestro gradiente en el eje z este pulso de 90 grados lo que hace es mover a todos los espines 90 grados de manera que todos estén apuntando en la misma dirección a 90 grados o sea inicialmente teníamos nuestro spin que estaba orientado en el mismo sentido que nuestro campo magnético B y cuando se aplica el pulso de radiofrecuencia nuestro spin invierte 90 grados pasa de este estado a 90 grados más abajo bien es un estado de mayor energía entonces este estado va a ser transitorio luego se aplica la codificación en el eje z para seleccionar el corte y la codificación de fase que se va a ir afectando a lo largo de toda la adquisición de la imagen pero posteriormente cuando se emite esta señal de radiofrecuencia se aplica también un gradiente en el eje x o sea el gradiente de nuestra frecuencia vamos a poner este es nuestro eje x este es nuestro y que es lo que hace este gradiente de frecuencia bueno nosotros teníamos que todos nuestros espines se van a empezar a ir desfasando cuando se aplica el pulso de 90 grados se ponen todos en la misma dirección o sea están todos en fase y a lo largo que transcurre el tiempo van a ir desfasándose de manera que va a haber algunos espines que van a ir girando más rápido y otros más lento bien entonces luego de un cierto tiempo de eco que es antes de que se emita una señal se aplica un segundo pulso de 180 grados que es lo que produce este segundo pulso este pulso hace de que todos los espines que se habían desfasado vuelvan a su estado inicial o sea los vuelve a todos al estado de fase entonces vuelven a estar todos juntitos ¿qué es lo que sucede cuando pasa esto? los espines que estaban girando más rápido van a volver también más rápido y aquellos que iban más lento recorrieron menos espacio van a volver el espacio que recorrieron o sea menos y vuelven a estar todos en su condición de inicio y de ahí empiezan a desfasarse nuevamente mediante esta aplicación de este segundo pulso de 180 grados que se llama también pulso de recuperación lo que hacemos es amplificar nuestra señal la señal que vamos a recibir entonces cuando nosotros aplicamos el pulso de lectura recibimos una señal aún mayor que lo que hubiésemos recibido si detectábamos la señal proveniente del primer pulso de 90 grados bien aprovecho entonces para definir con esta filmina un par de parámetros muy importantes que viene a ser el tiempo de eco se considera tiempo de eco como el tiempo que transcurre desde que nosotros aplicamos nuestro pulso de radiofrecuencia el primer pulso y el que nosotros recibimos la lectura o sea detectamos la señal de radiofrecuencia esto se llama tiempo de eco el otro tiempo que también es muy importante se conoce como tiempo de repetición o TR y nos indica el tiempo que transcurre desde una aplicación de un pulso de 90 grados y el siguiente otra de las secuencias que también pueden haber oído mencionar es la secuencia de inversión recuperación en este tipo de secuencias lo que se hace es aplicar un pulso inicial de 180 grados en lugar de uno de 90 seguido en un pulso de 90 y a continuación uno de 180 entonces tenemos un pulso de 180 es como la secuencia que vimos anteriormente pero con un pulso de 180 antes de esta manera también se puede obtener un mayor realce en algunos tejidos para recibir la señal que es emitida por los tejidos durante la relajación necesitamos un dispositivo especial estas son unas bobinas que actúan como antenas detectoras de la radiofrecuencia no suelen estar integradas a los equipos o sea hay una en general que es como el cuerpo completo pero para obtener una mejor calidad de imagen se necesitan colocar unas bobinas muy cerca de la superficie corporal de los pacientes y esto es debido a que las señales que estamos detectando son muy bajitas entonces mientras más cerca estén del tejido que las origina más probable es que nosotros detectemos esa señal o sea como que si colocamos las bobinas muy lejos la señal se va a ir atenuando a lo largo del espacio y no vamos a detectar prácticamente nada entonces lo ideal si quisiésemos tener una imagen perfecta sería colocar una bobina específica para cada órgano como esto no es posible se diseñaron algunas bobinas que son externas y que si bien algunas son un poco impresionantes como las de cabeza la idea es de que sean lo más cómodas posibles para los pacientes mientras permitan tener una señal que nos produzca imágenes diagnósticas por último una vez que ya detectamos esta señal lo que nosotros detectamos son ondas de radiofrecuencia o sea son señales no detectamos específicamente imágenes entonces esta señal nos es más fácil manejarla y muestrearla en el dominio de las frecuencias para esto se dispone de un espacio que se conoce como espacio K que no es ni más ni menos que el dominio de las frecuencias entonces según nosotros vamos adquiriendo imágenes que dijimos que codificábamos en fase varias veces a lo largo de la adquisición cada una de estas fases que se va codificando lo que hace es armar una especie de matriz en el dominio de las frecuencias donde cada una de las filas ¿sí? empiezan a llenarse de la parte superior a la inferior ¿sí? representa una fase a la que fue adquirida o sea del gradiente y entonces esto va a ser una codificación a base del gradiente y mientras que en el eje X vamos a tener una codificación en base a la frecuencia en base al eje X ¿sí? vamos a tener nuestra lectura del eje Y en las filas y la lectura de las frecuencias en el eje X de esta manera obtenemos una imagen ¿sí? o sea estas señales son muestradas no se detectan todo el tiempo sino que se van tomando distintas muestras y a partir de eso se procesa y se obtiene información en el dominio de la frecuencia ¿sí? si nosotros lo viéramos obtendríamos algo como esto como lo que se ve en la figura B que es una representación tridimensional sería la figura C visualmente no nos aporta a nosotros información eso tenemos que antitransformarlo o sea hacer una transformada de Fourier inversa para pasar del dominio de la frecuencia a el dominio espacial pero computacionalmente nos es mucho más conveniente manejar con las señales de este tipo el último paso es entonces convertir esta señal que tenemos codificada de esta manera a el dominio espacial el dominio de la imagen ¿sí? donde sí vamos a tener información en los voxeles de X y de Y en base a las dimensiones de la fase y la frecuencia conclusión mediante el fenómeno de resonancia magnética nuclear nosotros podemos obtener imágenes diagnósticas que son muy valiosas aportan mucha información y utilizando solamente campos magnéticos y señales de radiofrecuencia es importante resaltar de que en esta modalidad de imágenes no se utiliza radiación ionizante lo cual es un aporte muy positivo para la resonancia se emplean tres tipos de gradientes uno que se utiliza para seleccionar el corte otro que produce cambios de fase y otro que codifica en base a la frecuencia a partir de estos gradientes obtenemos señales que son procesadas en el dominio de la frecuencia y luego transformadas al dominio espacial para obtener las imágenes de la anatomía del paciente bueno muchas gracias por participar de esta charla este es un tema bastante complejo así que fue todo un desafío armar una presentación en un tiempo tan acotado así que quedaron algunos temas sin ver en profundidad cualquier duda que tengan pueden comunicarse conmigo a través de mi mail gracias y hasta luego acá está la bibliografía que utilicé para realizar esta presentación esta presentación fue pensada únicamente con fines académicos así que cualquier lugar que tengan pueden comunicarse conmigo o referirse directamente a mis fuentes o as todas a as 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 Gracias.